Las balaceras y ataques en Guayaquil, la ciudad con más muertes violentas en lo que va del 2024, no se detienen. La madrugada del 10 de junio, hombres armados con fusiles acabaron con la vida de tres personas, entre ellas una niña pequeña. El hecho ocurrió en las calles 41 y la L, batallón del suburbio, cuando dos sujetos llegaron en una camioneta negra de alta gama al sector y comenzaron a disparar a quienes estaban reunidos al pie de una vivienda. Cinco personas fueron alcanzadas por los proyectiles de bala, dos resultaron heridos y tres murieron en el lugar. La niña, que según los moradores tiene siete años, recibió una bala en su cuello. Asimismo, moradores relatan que la pequeña se encontraba vendiendo comida junto con su madre cuando ocurrió la balacera. Mientras, los adultos acribillados responden a los nombres de Óscar Pérez y Adrián del Peso y tenían antecedentes penales por arma de fuego y robo. Tras diversos operativos, la Policía Nacional detuvo a cuatro hombres que habrían participado en el hecho violento. Además, se logró el decomiso del auto utilizado en la balacera y armas de fuego. En lo que va de 2024, al menos 144 menores de edad entre 0 y 17 años han fallecido de forma violenta en Ecuador, según los registros oficiales. Para Última Hora Ecuador, Paula Kuhn.